Música Normaitek esan dezake horein zer den, gure baitan diren, zuen baitan diren Zubengo zoiek Askatu suna gure buruan da, inorkerz ezala, inorkerz ezaten Amentsak orde Kontrolatua izan zanela, jakin gabean izan da Zube, bezagoinagabe Inosentik jagatzenak yunian bildotxak bezala higitzen Zube, nistek erate Zubengo zoiek Zubengo zoiek Zubengo zoiek ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!